Aún suenan tus palabras de ayer, arrepentida de haberte ido así, pude sentir el calor de tu voz en mi alma, y que me extrañas tal vez cuando estás sola, estaré solo también. Tú no sabrás cómo me siento hoy, no me hablas con palabras de amor, no seguiré, pensando en lo que fue, nuestras vidas separadas serán. ¡Gracias! 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 Es tan típico, el amor nos deja solos Hiciste esta pared, hiciste esta pared Y hoy es más fuerte que ayer Tú no sabrás cómo me siento hoy No me hablarás con palabras de amor Y aunque hoy, hoy pueda verme en tus ojos Nuestras vidas separadas serán Nuestras vidas separadas serán